Hola amigos, ¿cómo están? Ya es martes de Cancionero y ahora sí ya llegó diciembre. Y bueno, no hay nada más agradable y más rico que recordar los buenos momentos. Este ha sido un año extraordinario, lleno de contrastes, de experiencias buenas, muy buenas, sorprendentes, malas, que siempre se convierten en un aprendizaje constante. Ha sido un año donde debemos de agradecer y bueno, este Cancionero no se podía quedar atrás y vamos a comenzar a recordar lo mejor de todo este año, así que los invito a que me acompañen. Algo que no puedo todavía superar de la emoción es la experiencia de haber cantado en el concierto mexicano con la OFUNAM y le agradezco a todos ustedes que abarrotaron los dos días de conciertos en la sala Nezahualcóyotl, primeramente porque la sala es uno de los recintos más importantes en la música y en la cultura y además el honor que me hicieron mis compañeros de la Orquesta Filarmónica de la UNAM de invitarme a interpretar este homenaje a México. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver una de las canciones que tocaron mi corazón? La verdad es que los arreglistas fueron extraordinarios y aquí los tengo anotados y quiero compartírselos porque cada uno puso un estilo distinto de cómo ver la música mexicana. Aneiro Taño, que es cubano, pero que obviamente ya es más mexicano que el que más. Gonzalo Romeo, el gran maestro Héctor Infanzón, que es del Orgullo de México y que ha hecho unos arreglos maravillosos. El maestro Mario Santos, que se encargó de llevar como todas las riendas junto con los arreglistas. Y el maestro Rocino Serrano. Así que, ¿qué les parece si me acompañan para que juntos disfrutemos de una pieza de este concierto? Y ahorita les sigo contando un poquito más. ¡Gracias! 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 Ay, 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 ay Lloraba De pasión mortal Y moría De una paloma triste muy de mañana Me va a cantar A la casita sola con sus puertitas de pan en pan Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía no espera a que regrese la deschaga Cucurrucucú Paloma Cucurrucucú 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 La verdad se me pone chinita la piel y agradezco también a todos los amigos de la OFUNAM porque son un grupo que empuja con fuerza a toda esta orquesta que son voluntarios y que promueven y de verdad que el resultado de estos, de estos conciertos también sin duda fue por la oferta. Y a todos los amigos de la OFUNAM que difundieron y que apoyaron mi participación desde el día uno a poco no se quedaron picados. Pues los invito a que si ustedes tienen oportunidad busquen aquí les voy a dejar abajito la liga para que puedan ver el concierto completo. Hubo canciones como amanecí en tus brazos, el pastor, serenata huasteca, el popurrí que hacemos de sones de ida y vuelta. Y todas estas canciones que se seleccionaron fueron realmente para ensalzar el orgullo de ser mexicanos. Yo les agradezco porque se hayan dado cita conmigo este martes de cancionero donde bueno todo este mes de diciembre estaremos haciendo un recuento de las cosas maravillosas que este año nos trajo. Así que yo los invito a que no se separen, a que me acompañen cada martes de cancionero y como siempre lo digo nos vemos aquí en la próxima canción. Gracias, muchas gracias. Gracias. Esta es una oración para la humanidad de los cuatro castillos. Va el pastor con su rebaño al despuntar la mañana, bajando por el sendero de la sierra a la pradera. Gracias. 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 Gracias.